¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las tablas dinámicas. Vamos a utilizar las tablas dinámicas para calcular la frecuencia que hemos visto anteriormente. Y una cosa más, utilizaremos las tablas dinámicas para ver lo que son las tablas cruzadas o tablas de contingencia, como también se llama en otras bibliografías. Vamos a resumir las frecuencias como vimos en pasado ejercicio utilizando las tablas cruzadas. Nos vamos aquí y aquí tenemos las opciones tabla dinámica o tablas dinámicas recomendadas. Vamos a pinchar y sale aquí esta ventana que veis, que nos dice, bueno, ya nos elige, habéis visto que hemos elegido el salario de licenciado de la Universidad de Florida, el tipo que tenemos. Ya escoge, al estar nosotros en la primera celda, pues ha escogido unos datos que es lo que considera que va a utilizar, si no los tendríamos que haber preparado nosotros. Como siempre le ponemos en la primera fila los nombres, le damos a aceptar y ya lo tenemos preparado para ejecutar nuestra tabla dinámica, para generar nuestro informe. Solo tenemos que elegir ahora los campos que van a aparecer. El primero es el que va a hacer el resumen, por lo tanto si marcáis en el primero, veis ya por defecto nos dice la cantidad. Bueno, por defecto sale la suma, veis que pone suma. Lo único que tenemos que irnos es aquí y cambiarlo. Vale, he ido aquí, quizás se me sale de la pantalla, pero cuando le he pulsado aquí había la posibilidad de darle a configuración de campo. Le damos a configuración de campo y elegimos cuenta. Cuenta, nombre personalizado, cuenta. Puedo poner cuenta de licenciado, pero bueno, por defecto pone eso, no hay problema. Lo podéis quitar si vosotros si queréis. Cuenta. Le damos a aceptar y nos aparece la cuenta, ¿veis? Sencillo, ¿verdad? No tiene complicación. Ahora se trata de recordar que le he pinchado aquí a este botón y me sale una ventanita. Vosotros a lo mejor no la veis por el sistema de grabación, pero yo sí la veo. Ese submenú que nos sale me da la posibilidad de configurar el campo. Vuelvo aquí, vuelvo donde estoy en la cuenta, que me da la posibilidad de modificar esta tabla. ¿Por qué? Porque ahora le digo, vale, una vez elegido, cuéntame por sexo. ¿Y entonces qué nos aparece? Pues nos aparece hombre y mujer, que son los dos sexos que hay, y que en total son, pues, hombre 631, mujer 469. Observar, es casi lo mismo, bueno, da el mismo resultado que lo que lo hicimos anteriormente de otra forma. Pero ahora utilizando tablas dinámicas. Bien, si en vez de sexo elegimos facultad, pues tenemos ahora, pues, la facultad. Aquí tenéis. Veis cómo nos va mostrando las diferentes, ¿veis? Arquitectura, bellas artes, económicas... En total, las que hay, las que tenemos, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El total general, que es 1.100. Y luego, la frecuencia de licenciados que hay en cada uno de ellos. 10 en arquitectura, 2 en bellas artes, etc. ¿Veis? Cómo vamos poniendo facultad y cuenta, que es lo que pretendemos ahora. Porque en este ejemplo, lo que pretendemos es hacer la frecuencia. Vale. Si ahora me voy a, por ejemplo, a fecha, pues veo que en otoño del 89, o otoño del 90, primavera del 90, pues los que hay. En total. ¿De acuerdo? Podemos hacer una subdivisión más. Mirad. Mirad qué fácil. Yo subdivido facultad y ahora subdivido por sexo. Entonces, observar cómo tengo. En arquitectura hay 10, que son 8 hombres y 9 mujeres. En bellas artes, tengo 2, que es un hombre y una mujer, etc. ¿Veis cómo voy reduciendo? Para ir viendo cada uno lo que es. Hombre, mujer. ¿Veis cómo voy reduciendo? Y me da... Correcto. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo tengo todo? Incluso podría ampliarlo más. Observar. Para que se vea. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Vale. Porque ahora quiero añadirle la fecha. Entonces, mirad cómo voy subdividiendo. En arquitectura tengo 10, hombres son 8. Y de esos 8 hombres, en otoño del 89 aparecieron 2. En primera del 93, en primera del 91. Y así para cada uno de ellos. Podría obtenerlos. ¿De acuerdo? ¿Esta subdivisión podría haberla echado de otra forma? O sea, pongamos que lo primero que calculo es hombre y mujer. Y entonces lo hago por facultad. Entonces hago hombre. Hay tantos cada uno. Que es lo mismo, pero ahora visto desde primero con hombre y después de facultad. ¿De acuerdo? Y ahora con fecha. ¿Cómo voy subdividiendo? Los resultados son los mismos, pero vistos desde otra forma. Si ahora los doy en fecha, observad. Y ahora los subdivido. ¿Cuántos hombres y mujeres en esas fechas? De manera que nosotros podemos elegir como queramos y hacer esas subdivisiones como queramos. Y así obtener la frecuencia que es lo que vamos buscando. En el siguiente ejemplo voy a mostrar cómo utilizar además columnas para hacer lo que solemos denominar tablas cruzadas o tablas de contingencia. Que nos servirán igual. Vale, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.